1, 2, 3 Ok Nadie se mueva Maten a Arcan Arcan, Arcan Ese güe no tanquea Arcan, Arcan Así, ganan el estado Ganan el estado Gana izquierda cabrón Tenemos que entrar dos y pasarla adentro Ay, no tienes eso, a ver Seguro, entonces paso que ya Y puede llegar Escucha, combo güey al sur a la cuenta de 3 Combo güey, 1, güey, güey, 1 2, 3, güey, 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 güey Tienen güey, doble güey, doble güey Tienen doble güey, tienen doble güey Tienen doble güey Eh güey, que el Arcan se entre acá ¿Para qué? Espérame, alguien, avísele Que pa' quien acá güey, el Arcan A la izquierda güey Rápido, combo güey al sur A la cuenta de 3 1, 2, 3 ¿Para qué? Uy, si yo paso el sur, güey Ale, dile al Arcan Que pa' que a la izquierda, vato Que pa' que a la izquierda ¿Quién es Arcan? Al Arcan Al Drac, perdón, al Drac, al Drac Que está abajo Entry, güey Que no mames, güey Entry ¿Por dónde llego? Mira, como güey No, no lo jalen Tienen full wave, como si estuvieran leveleando Escucha, doble güey al sur A la cuenta de 3 Doble güey a la cuenta de 3 Al sur 1 2 3 Aguas en el stack Aguas en el stack Nadie me vaya a morir Entry y salga, güey Buenas chinoski, buenas chinoski Voy a pedir el Voy a pedir el acceso Todo, güey A la verga Que se paseo Ok ¿Por qué no tiras wave al sur? Escúchame Ok, doble güey a la cuenta del sur A la cuenta de 3 1 2 3 Doble güey Doble güey Doble güey Con la güey no le pegas a 4 Avalanche el sur Full sur Full sur Full avalanchi Pásenlo aquí Pásenlo aquí Pásenlo aquí Mira, escúchame Le van a pegar a Arca en las 3 2 Arca Vamos a pegar a las 3 Va, 1 2 3 Te vas a sur Muerte, Drun Muerte, Drun Siguense metiéndolo aquí Siguense metiéndolo aquí Siguense metiéndolo aquí Siguense metiéndolo aquí Lo más rápido A la derecha mejor Avalanche el sur Avalanche el sur Avalanche el sur Y sigues metiéndolo Avalanche el sur El AME no tiene potión, güey Astro Ah, James 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 Está trápeto ahí Déjalo ahí Mejor A la derecha, derecha Pégale el AME Vile, Vile No tiene más Vile No, pégale Ya, ya, escucha Ya, ya, escucha Pégale el AME de las 3 Va, 1 2 3 Pégale el full AME Pégale el full AME Pégale el full AME Pégale el Pégale el Pégale el Pégale el Pégale el Cállate los chicos Tú, güey Cuéntale, cuéntale Ya no te... Pégale el AME Nomás Pégale el AME Si pueden hacer una niña Para entrar a la derecha Mejoren porque los vatos ya están abriendo allá Pégale el AME Ok, cuéntale, James Ya no tiene... ¿Otra vez lo quieres contar? ¿Cuánto lo quieres contar, güey? Va, va, paren Pégale, va Pégale el 2 3 Pégale el Pégale el Pégale el Hasta que se quede sin mana Cuando no tiene pot Se va a morir Güey, matándolo Es que están puchando a los putos magos No, es que no Bueno, trascense el puto estar, güey Ya, solamente maten rápido Aquí ya, güey Eh, holdenlo ya Otra vez combo, combo, combo Otra vez otro combo, rápido Bueno, no tienes acceso Va, una Le meten a Nicolás, Quina Va, una Dos Tres A la pájara Tienes que matar a Rile Mira, tú McReady Va a ir norte McReady Se quita, va a norte Y lo puse a norte-derecha Fernito sale Y se desintegra No, no, no Lo puse Escucha, el ping Es pali-300, güey No, no, tú dale Dale, dale Al ping, al ping, Astro Al ping Ahí, al sur, izquierda Arre, pude Al ping Al ping Al ping Al ping Al ping Mata el Rile, güey Mata el Rile Mata el Rile Lo pucheo, si quieres Ustedes están por atrás, güey Mata el Rile Sí, sí, sí Pérenla por el Rile Puche a norte-derecha Cuéntelo un combo Va a las tres, güey Va Chino, puche al cap Chino, al sur Va, una Dos Tres Puche a chino al cap Desintegra al sur Y desintegra primero Y gana de izquierda tú, Drag Filad tú, Drag No me peguen La van a cagar Ya la van a poder matar Con el kit en esa pod, güey Y se matamos a Mira Mira, escucha Uno, mira Tienen que ir a uno por Hop Y trapear por Hop Para que ellos no entran Quítese la capsa Y párense los de pod ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo van a ser las tres en Rile? A las tres Ahí Paren Va Una Dos Tres Uno tiene que Hacer ese trabajo Irse a parar Por rápido Véntale otro Véntale otro Véntale otro Véntale otro Véntale otro Va Va Una Una Dos Tres Holdealo 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 No le hagas Cuéntale cómo, güey Cuéntale cómo, güey Y si lo puse a la derecha Para que tenga visión De todas las esquinas Yo lo puseo Arre, mira Lo puse a la derecha Teo McReady Vas a pasar Tú Se exita Este va al norte A las tres Los vileas tú, chino Va Una Dos Tres No salieron Hombre, no sé El pendejo Pendejo Va Una Cuéntale ¿Cómo, cuánto, cuánto, cómo, cuánto, cómo, ahí Se murió Va Va Una Una Dos Tres Verguiza Ya, púchalo Está Ya Va Como Esa de las tres, güey Y los hueldean Paren, paren, paren Alguien tiene que trapear ya Si no van a seguir volviendo Y nos van a matar aquí Va Una Dos Tres Mira, mira ¿Eh? Al fucking No tiene la pájara No tiene la pájara Sí, se le estamos pegando, pendejo Poléalo nomás Ok, escucha Los que salgan Salgan Los que salgan Métanse para puchar a Rayleigh Los que salgan Métanse 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 Para puchar a la derecha Ok, se cita Vamos a joder al cap Celsor, se cita Güey, no me cuenta Mira, escucha Mira, escucha Va como el cap Y la jodean Va como el cap Y la jodean Va Una Una Dos Tres Péguenle al cap Güey, ahí tiene que trapear Hacer ese jale Trapear allá Si no vale verga otra vez Que nos vayas Mira, va y trapea tú A la derecha Mejor Juga pa Ok Pega la cap Pega la cap Mira, va a las tres Cusha, va a las tres Del sur pega nueve Va a las tres Una Dos Tres Pues no lo bajamos Tenemos que ir a Cusha Le vamos a poner visión De la esquina Mira tú, Nicky Pega la derecha 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 Cuéntasela Te le conoé Al cap Va Una Dos Tres Pega la Caraca El staff tiene visión De la Arkham Arkham Cusha, Payne Arkan Payne Arkan Full nomás Payne Arkan Lo vamos a contar Pero Payne Arkan Párrala Párrala Comben tres Una Dos Tres Goldiana Siguen la Goldiana Siguen la Goldiana Pájara Tiene visión Tiene visión Tiene visión Agárrenos Una Dos Tres Aquí 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 Norte izquierda Que la corta visión Galea Norte izquierda Gallo Norte izquierda Gallo Gana Para el combo Para el combo Cáete 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 Tengo el sesón Una Dos Tres Tienes Conch Párenlo El combo No Párenlo Manda mensaje Dos Tres 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 Jaracón. Tira una Triwale al sur de Shinovsky. Van a puchar a Jaracón para sacarlo al destaque. No puede regresar. Triwale al sur de Shinovsky, bro. Triwale. Porque se quedan matando a uno solo en vez de venir a la derecha, oye. No podemos. ¿Quiere que pasemos? Pasen derecha, pasen derecha. No podemos ya, güey. Ah, ya. Masacre, entonces. No, puse. Escucha. Tira Triwale al sur de Shinovsky. Triwale al sur de Shinovsky. Al sur de Shinovsky. Van a puchar a Jaracón al sur. Sale, destruye, lo pucha a todo el stack. Va. Una, dos, tres. Nadie. Ok, otra vez. Va. Una, va. Una, dos, tres. Défensela. Mira. No, bueno, podemos matar a los magos. Mira, Astro. Si el team ya murió por la derecha, tienen que venir por Porjo. Tienen que decirle a ellos, güey. Tienen que decirle a ellos. Yo no voy a puchar, güey. Gana Javier, gana Javier derecha. Yo no voy a puchar, güey. Gana Javier derecha. Gana Javier derecha. Es que no vamos a matar a nadie si no pucha a nadie. Yo no voy a puchar y cierta. Mano, pensaba que te dije. ¿Vas a qué echar? Al Jaracón. Tienen que puchar al... Jaracón es contra. Pero aquí no vamos a matar a nadie si no hacen un púl. ¡Pega el relay! ¡Pega el relay! Mira, 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 mira. Cuatro minutos sin pegarle a nadie. Cuál es lo que pucha. ¿Y qué? ¿Aquí matamos a los Kinnas? ¡Pega el relay! ¡Pega el relay nomás, pa' qué guastar! ¡Pega el relay nomás, pa' qué guastar! ¡Pega el relay nomás, pa' qué guastar! ¡Pega el relay nomás a la derecha! Ahí te mandé fotos. Hay que pasar a la derecha, güey. ¡Pega el relay nomás! ¡Pasa derecha, déjame! ¡Garpy! ¡Déjame pasar, güey! 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 ¡Se movió como tres veces! ¡Puchealo, Garpy! ¡Pero no puedo! ¡Pero síguenle pegando uno a ustedes allá para que no... ¡125! ¡Pasa, Garpy! ¡Pasa, Garpy! ¡Potea una pájara! ¡Potea una pájara! ¡Pasta madre, güey! ¡Mate, macho de suma! ¡Cucha, tirote igual! ¡Tri igual a tu derecha, tú, vergas! ¡Mete, gualeaste! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sigue la pájara, güey! ¡Está el druid! ¡Vaya, aquí van a matar a nuestro hermano! ¡Pasa, muere, para, para! ¡Pasa, sí, sí, sí! ¡Cucha, vas a salir el estrés tú! ¡Quítala con la mano y sales a tu derecha! ¡Dale! ¡Va, una, dos, tres! ¡No, tengo espacio! ¡Una, dos, tres! ¡Pucheajera, ¿dónde estoy yo, no, güey? ¡Una, dos, tres! ¿Qué conviene esto? ¡Pucheajera, güey! 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 a la izquierda las tres internas dos pies tú persica los magos a la derecha a la derecha a la derecha a la izquierda a la izquierda a la derecha 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 Escucha Javier, sale Javier a las 3, va 1, 2, 3 Javier y Garpy, Javier y Garpy, 1, 2, 3 Quita las flores, agarra la vaca esa Puchame Spod, puchame Spod La en 3 pues, cuenta que sale Va 1, 2, 3 Garpy, sale en 3 Garpy, rápido Sí, mira tú, estamos haciendo todo bien mal No, está bien, está bien No, está bien, está bien Tenemos que entrar al huevo, güey Mata al familiar, mata al familiar Garpy, ¿estás en el channel o no? Sí, 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 sí Ok, sale a su derecha nomás En Javier, tú desinteres después de Javier, ¿ok? Destrofilás tú Javier Vale el norte, vale el norte Para que no estén avalanchando Sácalo, güey, sale, güey, sale, güey Muévete, muévete Destrofil, desintera primero Javi Hasta el 1, 2, 3 Lo saco Escucha, no dejen derruchar derecha No dejen derruchar derecha Gana el lugar de Pipo, gana el lugar de Pipo Sal, sale tú, este Gare, gare 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 Vayan porvenores Vayan porvenores No, vayan porvenores Entren, entren, no Estamos muertos si no vienen ustedes para acá Tienen que venir por poco, güey Entonces aquí nos quedamos Mira, escucha, pongan poder Escucha, es lo que van a hacer Mira, recorrense izquierda Recorrense izquierda para que pase Javier A la izquierda Sexta, sexta, sexta Y a la cagar Así está bien, está bien Ahora, pongan poder magos de la izquierda Y Holden puro mago en lo que llegan estos vatos Pongan poder magos y Holden puro mago nomás Holden puro druid Pongan la sending my name Ascending my name Dale, Híctor Ya jala el puto canal Jala el puto canal No, no, no Ellos están atrapados allá O sea, no conviene jalarlos Ellos ya están bloqueando ya de por el tele Pero déjame ver aquí un porjado por acá, por la derecha Los usuarios de la izquierda Ellos están bloqueando ya de por el tele Ellos están bloqueando por el tele Nosotros ya tenemos que quedar por el tele Muevelo Kachin Durra izquierda Kachin Albeto Pon tu tamo Kachin Porque te está curando el Mac No te puede No te puede Los de este channel Vengan por venores Perdón, vengan por venores Rascor, voy a ir Rascor, voy a ir Mata el sumo Kill el sumo Mata el sumo primero Para salvarnos Vamos a matar a Rascor Por venor Kill sumo Kill sumo Kill sumo El familia, el familia Venga yo, derecha Quien trae el versica Ok Mata el sumo, maten el sumo Mata el sumo Neto Norris Rascor South East Mata el sumo Mata el sumo Tomás te vas Norte Tomás te vas Norte Ey Ocupo la gente por venores Vato, rápido Estamos llegando a Vato Neto Norris Neto Norris Ahí está Norte Tomás, te dije Tomás Puchelo sur izquierda Al Dustin Y métete Norte El Pucheli se metió Un SQM Maten a Beto Maten a Beto Ven pegando a Beto Kill Beto Kill Beto Kill Beto Pégate a Beto Pégate a Beto Escuchaba como a Caguama No tiene un tambo Granico losquinas Caguama Granico Por Venor, por Flimsy Venores, venores los Flimsy Tomás Norte Tomás Norte Venores Flimsy Calmedelo Calmedelo Camino Un Tres acá Wisconsin No hay tanta visión Mas Agency 안 al Jirlикс Norte ¿Qué vas Norte? lor Sí, Arnard, te lo maten ustedes dos, y avalanche, nosotros lo matamos. Magre, Nori, Magre, Nori, Magre, Nori. ¡Una derecha! ¡Una derecha a tu, Alonso! George, una avalanche en la derecha, Magre y Gran Ico. En tres. Una, dos, tres. Agua, se quitaron las flores. ¿Qué más falta? ¿Quién falta por venir en la entrada de Benore? ¿Cuándo tienes ahí, Alfonso? Yo por mi me... Somos ocho, somos ocho. Ya entren, no hay que... ¡Trap Kawama! Que no se vaya Kawama. Trap Kawama. Trap Kawama. Que no se vaya. Gana derecha, Eddie. Que no se vaya Kawama. No voy corriendo, por favor. No voy corriendo, por favor. Que no se vaya Kawama. Claro, no voy corriendo. Alguien llega a Kawama. Sí, ya estamos llegando, estamos llegando. Vete, lo metelo. Vete a mis fondentos a Kawama. ¿O no? ¿A Beto? Oh, no, no, no. Llega la raza ahorita y ya se muere Kawama. Que no se vaya Kawama va a tocar. Que no se vaya Kawama. Magre, block Kawama. I'm blocked. Estoy, 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 estoy full trashándome. No me vas a escuchar. Ah, chinga, ya llegamos aquí algunos. Vas a juntar a tu lado de la roca. Es que no se vaya Kawama. Mata el flinx al norte izquierda y pídense. Pídense, pídense. Lancia su izquierda a Lalo y ya. Ya está muerto Kawama. No, que no se vaya Kawama. 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 George West, Eddie West. George West, Eddie West. No, no. We are, no. I'm about to go to North East, Magre. Ok, got it, got it. Tienes que desplitarlos Vier, tienes que desplitarlos Perdón, es que te da un problema Mata, mata nadie, mata nadie, ahí hay mucha visión ya. Neto, nadie se mueva ya, nadie se mueva. Mata los monstruos de la derecha que se andan muriendo. Mata los monstruos, mata ese voto rápido. Ok, Clean Combo SD, para el SD. Una, dos, tres. Holdealo. User left your channel. Ahí está mori, ahí está mori, está amortizo, ahí está amortizo. Elito, ¿cómo está amortizo? User joined your channel. Que no nos den la vuelta. User joined your channel. Stop, stop, stop. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Fíjate, fíjate, fíjate. Ok, en tres, Clean Combo. Parala, parala. Una, dos, tres. User joined your channel. No, no, ahí está muerto, ahí está muerto, está muerto. Listo. Ok, caguamas en tres. Una, dos, tres. Metemos un pali o qué? No, mata esto. ¡No! ¡Bet Norte! ¡No! ¡No! ¡Sale Eddy, Edkis y Sam! ¡1, 2, 3! ¡Ahí está! ¡Sam, ve Sur! ¡Sam, ve Sur! ¡Sam! ¡Perdoname! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Briant, Lalo y Don Gravita! ¡Briant, Lalo y Don Gravita! ¡1, 2, 3! ¡Push! ¡Push! ¡Bien! ¡Mátalo ahora sí! ¡Cuando muera! ¡Yo te voy a decir que vas a salir en vergüiza! ¡Por Flimsy, pero está muy difícil si llegan solos! ¡Ajúntense en la entrada de Flimsy y Venor! ¡Cuéntale combo! ¡Cuéntale combo rápido! ¡Si mueres rápido! ¡Paren, paren, paren! ¡Limpio en 3! ¡1, 2, 3! ¡El micro ese es el micro! ¡Sale cuanto puedas! ¡Sale cuanto puedas! ¡Toma, sale cuanto puedas! ¡Desinteroja a ti siempre a tomar! ¡Toma, si me sigues después! ¡No se peguen todavía, espérate! ¡Deja que puchemos uno! ¡Déjame pasar! ¡Después de tomah! ¡Ahí está! ¡Pégate, espérate, espérate! ¡Pégate! ¡No me mames! Es que ellos van a correr hijo hijo a la izquierda pendejo ¡Pégale al niño! ¡No sé, no! ¡Lo matemos de como juega niño! ¡Pégase aquí! ¡Lo matemos de como juega niño! ¡Pégase! ¡No! 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 ¡Va a hacer un push! ¡Tribuall a 3 de Rascord! ¡Tribuall a 3 de Rascord! ¡Tribuall a 3 de Rascord! ¡Tribuall a 3! de corta de corta de corta de corta espérate pete ok sal ruta de corta de 1 2 3 3 igual trigo el trigo alto tú no neto solo en basura volver una dos tres una dos tres una dos tres igual en ¡Veos a Dirty! ¡Norline! 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 ¡Darka win! ¡Una, dos, tres! ¡Tomas! ¡Tomas, surra derecho cuando pueda! ¡Ya se va a caer la wall! ¡Tomas, surra derecho cuando pueda! ¡Le están dando su prende! ¡Under you, Raskor! ¡Under you, under you! ¡Le están dando su prende! ¡Ok! ¡Tri igual a 3 de Tomás! ¡Tri igual a 3 de Tomás! ¡Tri igual a 3 de Tomás! ¡Maten lo de la derecha mientras tanto con SD! ¡Tri igual a 3 de Tomás! ¡No le sale el libro! ¡Pedan avalanche! ¡Avalanchado! ¡Escur! ¡Norline! ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Sur va a volver! ¡Destrófite en gallo! ¡No te muevas en esto! ¡Destrófite en gallo! ¡Una, dos, tres! ¡Ok! ¡Bien! ¡Pégate! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Entra Raskor! ¡Go in! ¡Tri igual a 3 de Tomás! 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 Lo vamos a matar porque no va a tener sido Entra Versica, Triwale en Versica, rápido Ok, Triwale, Triwale, le cortas tu Neto ¿Listo, Neto? Destrófita en Versica Neto, ¿listo? Vale Una, dos, tres Ok, hold, 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 hold Norline va, Norline va, Destrófita en Neto Norline va, va a salir todo el norte Una, dos, tres Ah, puta madre Ok, déjale, spot de Neto libre, rápido Spot de Neto libre, rápido Norline va Toma, tú no te vas Destrófita en Tomás Destrófita en Tomás, le cortan Una, dos, tres Uf, qué revesan Y no podemos paquear allá Paqueamos, sí, güey Pero déjame entrar Los magos, váyanse a la derecha ¿Quién ocupa? Quiero que ya no van a mochear Están verifando ahí, güey Se acaba de salir Abajo de Sam Pago, váyanse a la derecha A Eddy, me pueden dar Va a salir el sur Va a salir el sur Sur, Destrófita en Tomás Sur sale Sur sale Una, dos, tres Ya no, ya no, ya no Abajo de Tiedi ¿Triwa al atrás de Tiedi? A la derecha de Tiedi Motivado había manás Triwa al atrás de Tiedi Triwa al atrás de Tiedi SDS abajo de Tiedi Triwa al atrás de Tiedi Don Pacin Don Pacin ¿Quién ocupa manás? ¿Quién ocupa manás? Yo, yo, yo Baila, baila con un pendejo Abajo mío, SD Abajo mío, SD Abajo mío ¿Ya? Caritos, tú vienes llegando Gracias, bro Destrófita en Bertrand El foco es acá El foco es acá Vienes llegando, verga Pero me vienes con la voz Cuéntala, cuéntala Déjalo hablar, video Déjalo hablar, video Ya No va a que se peleen los pendejos Si traen a gol o no Los idiotas De cortas, neto Norte izquierda, neto Destrófita en Tomás En Bersi Una, dos, tres Si le gano está muerto Holden es D Entra, toma Entra, toma Holden es D Ok, le cortan a McGrady McGrady, go y Destrófita en Tomás Destrófita en Tomás McGrady y go y Le cortan esto Una, dos, tres ¡Tamadre! Ok, déjale el foco de Tomás Libre rápido Destrófita en Ruthless Noretti, vuelve Northline back Northline back Destrófita en Ruthless Pégate, pégate ¡Tamadre, güey! Bien rápido, bro Ruthless, al norte derecho Nomás tú, Sam Pégate, pégate User joined your channel Ok, vuelve todo el sur Tomás, metete Sur izquierda Triwale en Ruthless En Bersi Una, dos, tres Tomás, sur izquierda Southline Eddy Neto No entiendo User joined your channel Bro, es que Es que Necesitamos sacar a Rafco Y a McGrady Porque no entienden Bro, ellos no lo están cagando Ellos no lo están cagando Créeme, ellos no lo están cagando Neto Derecha Ruthless Derecha Tomás, sur izquierda Triwale en Tomás Triwale en Tomás A McGrady go back Ok, vuelve todo el sur Triwale en McGrady La pega, Sam McGrady Sautis McGrady Sautis Triwale, Sam No pude No unberquear Unberquear Está bien Veo un Triwale al norte Tuyo, norte derecha Ocupamos dos Triwale Pase dos Pus Rápido No más ocupo que Puto, segundo Pus No está saliendo Avalanche Guasténlos A la izquierda Sí, ven Guasténlo un poquito Ah, me escucharon Quedate Neto Va a Triwale en Tomás Escucha Triwale en Tadel Triwale en Tadel Bro, yo creo que sí No están dando la vuelta Triwale en Tadel Si, Drun Quédate full derecho Ya salimos Triwale Triwale Ok Neto la corta Destroficit en Versi Listo Una, dos, tres Ok Le cortan a Neto Neto Vente, vente, vente Bien, bien Espérdense Puedes empujar la derecha No se resuelve Ok, Triwale Southline va Southline va McGrady Y le cortan Destroficit en Rutle Southline va Una, dos, tres Bien, bien, bien Toma, métete Toma Ok, está bien Pérenle a la cira Pérenle a la cira full Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rascore Entra izquierda Neto Entra izquierda Neto En Sikin Entra izquierda Neto Ok, lo voy a puchar Real time Don Paquín Triwale en Raven Salsy Sock Salsy Sock Don Paquín Rascore Sal, sal Ander Salgan No voy a puchar Real time Toma, sida Toma Ya tenemos Matas Ahí está, bien Ya mata, no mata No tiene sida No mata, no mata No tiene sida No tiene sida No tiene sida Ok Destroficit Escucha X derecha Rascore Voy Equal en sida Destroficit en Rascore User joined your channel Una, dos, tres No se muevan a la esquina Ahí está, mata Aquí, aquí No tiene sida Renzo se regresó a Porjo Renzo se regresó a Porjo Tarnada, tiene watch, hermano Si tú estás diciendo es por algo, bro Haz caso Ok, ok La madre, güey Sale the online back Sam, lo sigues I had to push I had to push User joined your channel User joined your channel Magrae y GoNor Southline back Va a salir el sur Ander era el último Ander, Efraín Una, dos, tres Magrae y GoNor Go back Desintegra Cuando no se enganza Ya está muertísimo, güey La mela complican un putero, güey Eddie, entra a Norwest Triwalon, Eddie Entra a Norwest Triwalon, Eddie No, ahí Vuelve a Nueva York 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 Hermanos Háganla rápido, bro Cuéntala, cuéntala Dale, dale, dale Magrae y GoNor Magrae y GoNor Le cortan a George Le vas a cortar Tú, tú Pero va a la derecha Alguien le corta Desintegra Magrae y GoNor Una, dos, tres Mátalo ahí, güey Mátalo ahí, mátalo ahí Mátalo ahí, mátalo ahí Aquí, nada más Holden Nada más Holden Nada más Holden Tírele, güey Tírele, güey Tírele, güey Tiene una foot Le queda una foot Todo lo que foot va a tener Ok, vengan derecha, bro No la compliquen, bro Hagan caso y ya Esto es lo que pido Todo el norte vuelve Norline va Un, dos, tres Norline va Todos 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 Norline 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 Estamos por la derecha No, 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 no Vení, no, no Vení Nos limpiaron ya Hacia el güey Para que no ruchen, güey No conviene Ok, vamos a entrar Vamos a poner uno Con vuelto, güey Escucha, peor güey George Ruthless George Ruthless George Ruthless Eddie El resto es día Dos, güey Es una avalanche El que no lo veo Utamos ahorita Todos Utamos ahorita Utamos ahorita Pérenle, dos, güey Pérenle, tres Va Una Pérenle, pérenle, una avalanche Va Un, dos, tres Una Una Dos Tres Chuta, amo el perro ¿Qué estás, Goku? Hele, hele, hele Ok, Southline back Southline back Southline back Disturbita en versi Southline back Una Dos, tres Ok, Norline back Norline back Norline back Una Dos, tres Norline Está mal Está empaqueando Ok, no, vuelve, vuelve No, vuelve, vuelve Una, una derecha Una, otra derecha Vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vente, vente ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui! Ok, lo pucha ¿Tú tenías ahí? ¿Por qué vuelves así, George? Bro, ¿tú tenías así? Sí, quieren tres Sí, quieren tres Una Dos Tres ¿Dónde está el equipo de aquí? ¿Dónde está el equipo de aquí? ¿Qué? Pero los Supply De ahí? Sí, 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 aquí no hay nada Tres La otra es salir de aquí Rodri a afuera a ver si llegan a ver si saltan ellos De fuera de casualidad ¿Dónde está el equipo? ¡No, no, vayan limpiendo! Yo voy a Lleguén, yo voy a Lleguén Yo voy a Lleguén limpiendo para que no den mueren a nadie Lleguen, limpien, vamos ¿Están quagan? Sí Volve a la Ok ok